Promoción BIDFI, deposita y negocia y obtiene hasta 550 tether. Si te registras y negocias, 20 tether de promoción. Si depositas 50, obtienes 30 adicionales. Si depositas 1.000 y haces transacciones por 100.000, obtienes 200. Y si depositas 1.500 tether y haces transacciones por 200.000, tienes 300 adicionales. Hasta 550. Obtener los 50 primeros es súper sencillo. Los otros ya dependen de vosotros. Y con ellos negociamos y hacemos trading. Y ahora el vídeo principal. Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas. Hace unos días hablamos del triángulo de indecisión de Bitcoin y por ende del resto. Se resolvió hacia arriba. Se resolvió hacia arriba y ahora pues estamos subiendo. ¿Qué tenemos que hacer? Estamos largos, claramente. Aquel que no haya entrado pues tiene otro nivel de control ahora mismo que es la zona de los 72.000 dólares por Bitcoin. Pero este movimiento es totalmente distinto al movimiento que tuvimos en el año 2021. Que decía, año 2021 subió para caer y ahora subió, llegó al 74.000. Cayó, pero fijaos donde ha caído, ha caído ridículamente. Entonces, ahora mismo estamos en un nuevo movimiento alcista. Este es el movimiento alcista. Vale, fijaos que lo que tenemos es una subida con este canal. Vamos a cambiar el color para que se vea un poco mejor. Esta es la subida anterior. Esta es la subida anterior, el canal alcista. Este es el canal alcista que ha habido hasta pues que lo rompimos en febrero, hace un mes más o menos. Y este es el nuevo canal, el nuevo movimiento. Este es el nuevo movimiento. Fijaos que bien va. Y se ve. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el mercado? Pues de momento está dentro del nuevo canal alcista. Tenemos un primer movimiento que nos lleva, que ha subido pues unos 23.500 dólares. Y un segundo movimiento que debería de llevarnos a la zona de los 84.000. Y esta es la línea de tendencia que está llevando. Bueno, entonces, el que no se haya incorporado ahora, pues puede esperar o bien que supere los 72.000. Que estamos aquí, fijaos lo bien que se ve. O lo lógico es que se incorpore ya. O intente buscar lo más cerca posible a las líneas de tendencia que se van haciendo. ¿Vale? Estamos muy lejos de la media de los 200 días. Y bueno, el desarrollo es un desarrollo normal alcista. ¿Vale? Si nos vamos al gráfico incluso semanal. Pues es que esto no ha cambiado. Fijaos que tanto rollo, tanto movimiento, tanta historia, el gráfico semanal nos dice, señores, esto está muy alcista. Y efectivamente. Entonces el gráfico diario nos permite jugar un poquito más, pero el gráfico semanal es extremadamente alcista. ¿Vale? Entonces, una línea principal que ya hemos pasado, un canal principal, ahora un nuevo canal, que le va a llevar de subida, pues todo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Simplemente seguir esta línea de tendencia que vamos a cambiar el color. Vamos a poner un poco más grande. Le cambiamos el color a un color naranja. ¿Vale? Un poquito más grande. Y color naranja. ¿Qué más hemos visto? Hemos visto que el RSI se puede llevar, para que el RSI se sobrecompre, fijaos que ha tenido que llegar hasta la zona de los 90. 90. ¿Vale? Y la caída, pues ha sido hasta la zona de los 50. O sea, que prácticamente no ha habido caída. ¿Vale? Mercado muy alcista. Hay que seguirlo. Con estas líneas. No complicamos más la vida. ¿Vale? Mercado se sigue con estas líneas. No complicamos más la vida. Ojalá se va a seguir subiendo la media. Tranquilidad. ¿Vale? El siguiente es Ethereum. ¿Vale? El gráfico es ligeramente peor. Aquí sí tenemos una vela roja. Esto, digamos que con Ethereum, os fijáis, aquí Bitcoin entra sobrevendido en 50. Ethereum entra sobrevendido en 40. ¿Qué significa esto? Significa que la fortaleza que tiene Bitcoin es mucho mayor que la fortaleza que tiene Ethereum. O sea, a día de hoy, nos guste más o nos guste menos, Bitcoin es mejor para hacer trading alcista que Ethereum. ¿Vale? O sea, de momento, lo que habíamos pensado que iba a ser más sencillo, más mejor que Ethereum, iba a ser mejor que Bitcoin, pues no. No, pues no. ¿Vale? No tiene... A nivel de precios, se está comportando mejor Bitcoin que Ethereum. O al menos es más fácil. ¿Vale? Dejaos que aquí, este mínimo lo tenemos aquí, y el mínimo siguiente está más arriba. Aquí tenemos este mínimo y el mínimo siguiente está más abajo. Luego no se engañan. Entonces, el movimiento que podemos ver, todo seguido. ¿Vale? Primero, ese triángulo que teníamos lo rompió hacia arriba, igual que Bitcoin, eso sí. la corrección ha sido más profunda, ha sido mayor. Entonces, ahora nos vamos... ¿Eh? Qué bien queda esto. Fijaos lo bien que está. Nos vamos a una subida hasta el nivel 4.000, casi 5.000. ¿Vale? El tibet 5.000 que nos marcábamos hace tiempo, pues este es el nivel que nos marcamos ahora. ¿Ok? Entonces, dejémoslo con tranquilidad, que suba, no tiene la misma fuerza que Bitcoin. ¿Vale? Lo normal es que llegue mucho más abajo que Bitcoin. ¿Vale? De momento, el target de corto plazo sería que volvieran a los 4.100. Aquí que superase estos niveles de control, pero no es... No está teniendo la fortaleza que pensábamos que iba a tener. ¿Vale? Pues nos quedamos con Bitcoin, el triángulo se resolvió de subida y nos quedamos con Bitcoin respecto a Ethereum en este momento. ¿Cuándo cambiaremos la resolución? Pues no tengo ni idea. Solo vendría derimido de... que de alguna forma pues se aprobase el ETF. A ver, la aprobación del ETF implica considerar a Ethereum como un instrumento como un instrumento no como un security sino como una commodity. Entonces, eso lo veo muy complicado. ¿Vale? La media de 200 días está aquí abajo, está paralelo hasta a subida. Así que, perfecto. La siguiente línea de tendencia que podríamos utilizar incluso sería esta. ¿Vale? Entonces, Bitcoin claramente el ganador con mucha diferencia. Con mucha diferencia. Ethereum sigue ahí subiendo pero no nos da la sensación que nos da Bitcoin. ¿Vale? Con lo cual, nosotros, el triángulo se ha roto, subida, objetivo en el corto plazo 372.000 siguiente objetivo 74.000 y luego ya 84.000 aquí, bueno, volveremos al 3680 3800 4100 ¿Vale? Y nos quedamos con Bitcoin en el corto plazo. Y nada, dejar que suba. Un abrazo y hasta siempre. si te haces miembro del canal ¿qué beneficios tienes? Un curso gratuito cada mes que seas miembro del canal hay ocho cursos pues en ocho meses tienes los ocho cursos y los tendrás siempre mientras seas miembro del canal. Además, tienes vídeos exclusivos para miembros con nuestra selección de proyectos por días por 25 por 50 por 100 y por 200 y cada ocho meses que seas miembro del canal tienes derecho a una tutoría de 30 a 40 minutos con nosotros totalmente gratis y cuando tú quieras. Cursos, vídeos exclusivos, esta es nuestra promoción para miembros del canal. Únete a este canal y disfruta de ellas.